Hola y espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy El video del día de hoy se trata de un haul Un haul de esta tienda que se llama Choice Uy, yo tengo un gran problema en pronunciar el nombre Pero bueno, es esta tienda en línea que tengo mucha ropa de ellos Es muy buena, me gusta, la calidad de la ropa está muy bien, no me puedo quejar Entonces tengo unas compras acumuladas Entonces les voy a mostrar las cositas que tengo Entonces lo primero que tengo aquí es, ay me encanta, es súper lindo Y esta es una talla S, yo no sé por qué pedí S y hubiera pedido M Aunque creo que la M ya me hubiera quedado un poco más grande Pero la S me queda como, me queda bien, o sea no me aprieta ni nada Pero si no queda un problema en la parte de atrás, siento que se va mucho para arriba Entonces es como un peligro, no sé si usarlo como, estaba pensando como unos leggings No leggings, o unas medias muy finitas, o unas medias, no sé si negras o gris O color piel, no sé, es que se ve muy cortito Yo lo siento como muy cortito, pero es súper lindo, me gusta mucho Chicas, y si encuentro el link de todo, se los dejo abajo en la cajita de información Pero a veces las cosas cuando yo las tengo ya se agotaron Entonces ya a veces ya no les puedo dejar los links porque no los encuentro Otra cosa que me encanta y es súper súper lindo, me gusta así Para estar a la casa, para estar en la casa o salir o algo La playa, el otro día fui a la playa entonces nada más me puse esto encima Y un short y es súper cómodo La tela es súper rica Me gusta el verde, el rosa y el amarillo Y ya saben que vivo en Aruba Entonces aquí todo el tiempo estamos en verano Todos los días es de sol, playa y arena Bueno, ahora la siguiente pieza es esta de aquí Y la verdad es que yo siempre he ido muy bien con Choice Todo lo que he pedido, todo me ha quedado y todo ha estado perfecto Pero en este pedido sí he tenido uno que otro que no sé No me quedan o no me gustan como me quedan, mejor dicho Y es una lástima porque es súper bonito para ir a la playa O para caminar, para ir a tomar un café, para ir a Starbucks Es súper súper lindo, para Aruba es perfecto Pero no me gustó como me quedó, no sé O tal vez tiene que ser alguna chica más flaca O simplemente no sé O tal vez nada más es cosa mía que no me gustó como me quedó Y tal vez no se me ve tan mal Pero es muy lindo si es Lo siguiente es este crop top que es hermoso Me gustó como me quedó y todo Solo que tiene copas Y creo que se lo voy a quitar normalmente a todas mis blusas Solo que tiene copas, se las quito porque Prefiero sin las copas Pero me gusta mucho, me gustó, me encantó O sea, puede ser como un crop top que lo puedes poner con un short, algo simple Y también lo puedes hacer elegante, tal vez como con una falda negra Y los accesorios y todo, o sea Es muy versátil esta blusa Se puede hacer algo muy simple, algo muy elegante Y lo siguiente es este vestido Que yo moría por este vestido Y tampoco me gustó como me quedó Pero sí lo voy a usar No siento que es algo que no voy a usar Sí lo voy a usar Vi en la página que lo usan como con jackets azules O blancos O tal vez unos rostros también quedaría bonito Y eso sí Es súper súper lindo De verdad que me encantan los colores Las flores Lo siguiente es este otro vestido Últimamente pedí muchos vestidos Y yo soy más de short Siempre que salgo me pongo un short con cualquier tipo de blusa Y no sé por qué pedí tan... O sea, me gustan los vestidos Pero al momento de salir siempre voy por un short Porque me siento más cómoda La parte de atrás es más larga que la parte de enfrente Pero definitivamente tengo que usar un short o algo Porque es muy cortito La parte de enfrente se ve muy cortita Y cualquier viento o algo Esto se levanta También tengo esta blusa O tank top No sé cómo lo quieran llamar Es así pero es... Es simple pero elegante Me gusta mucho, mucho, mucho Me gustó como me quedó Por último de choice Tengo esta blusa verde menta Me encanta Se me hace tan linda Bueno, ¿saben qué? Me gustan mucho estas blusitas así para diario Son muy frescas Y sí, entonces pedí esta blusa Así que esto ha sido todo por el haul del día de hoy Quería compartir con ustedes estas cosas de choice No olviden pasar por mis redes sociales Facebook o Twitter o Twitter Que es Princesa Pink 105 Y Instagram que es Cassandra Suárez Que ahí subo muchas fotos Y estoy adicta a las fotos Entonces nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!